¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo del avance a las obras del Santiago Bernabéu. La pasada semana tuvimos un vídeo espectacular que se publicó en el canal de YouTube de la página del nuevo Estadio Bernabéu. Vamos a echar un vistazo a algunas de las capturas más interesantes que he sacado de ese vídeo. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo completo que os dejaré enlazado al final de este vídeo para que no os perdáis absolutamente nada. Evidentemente no os he sacado absolutamente todo lo que se trata en ese vídeo, pero hay cosas realmente interesantes que creo que merecen la pena comentar. Y por supuesto también luego vamos a ver alguna que otra captura de pantalla de imágenes que me han pasado a mí de esas zonas ocultas del Santiago Bernabéu o de otro tipo de cosas que creo que son bastante interesantes de analizar. Vamos con esta primera porque estamos en la esquina de la Torre B en el cruce de Paseo a la Castellana con Avenida de Concha Espina y quería mostraros cómo aquí se puede apreciar que ya están completando esa pasarela de servicio que va recorriendo la piel envolvente por su parte interior en la zona baja. Aquí tenéis cómo van apareciendo esas barandillas de la pasarela de servicio en la parte inferior. Luego también iremos viendo en un futuro cómo esto mismo empieza a replicarse en esa zona intermedia. Como hemos visto ya en otras zonas del estadio va a haber esas dos pasarelas de servicio a dos alturas y por aquí tendría que ir discurriendo el siguiente tramo. De momento en esta imagen lo que podemos ver es todo ese tramo inferior que va construyéndose, que va avanzando. Vamos ahora a ver los avances en los palcos VIP del primer anfiteatro. Estamos en el córner suroeste, normalmente esta zona en la que estamos ahora mismo aquí interior donde vemos ya las mamparas, todos los perfiles metálicos y demás. Pues toda esta zona es la que vemos muchas veces en los vídeos del día a día desde la zona de enfrente, desde el lateral este y lo vemos a duras penas porque nos tapa pues bastante esa grada del tercer anfiteatro. Como podéis ver por aquí un detalle, ya tienen instalados también o continúan instalados ahí los radiadores de esa zona del segundo anfiteatro. Y por aquí atrás, pues bueno, vais viendo toda esa zona de mamparas y demás a la espera de instalar esos asientos de los palcos VIP en esa zona y bueno, esos trabajos que se van realizando en el interior. Si me quito la cámara vais a poder ver aquí cómo están trabajando sobre los paneles, ¿no? De plador, de cartón y eso para ir dándole pues esa imprimación y demás y tampoco creo que le falte mucho a esta zona para ir adquiriendo ya el aspecto final. Vamos con más cosas, esa imagen de los palcos del segundo anfiteatro de ese córner sureste pues bueno, vais viendo aquí cómo se están reconstruyendo, cómo se van reorganizando y cómo van adquiriendo ya ese aspecto final. Tenemos aquí un vistazo desde esta zona con los asientos blancos instalados en la parte trasera y luego pues ese vistazo de la zona que tenemos aquí que están esos palcos iluminados en una de las zonas del fondo que no sé si es fondo norte o fondo sur. Yo creo que esto es fondo sur, ¿vale? Esa parte que estáis viendo por ahí. Vamos a seguir avanzando porque hay cosas muy muy interesantes en ese vídeo de nuevo Estadio Bernabéu que ya sabéis que os recomiendo que vayáis a verlo al final de este vídeo porque es realmente espectacular. Vamos a recorrer la zona de la Viga Museo que está avanzando a muy muy buen ritmo con la reorganización de espacios, con la colocación de esos perfiles metálicos que luego sirven para fijar los paneles de cartón yeso, los aislantes y demás. Vamos a ver imágenes bastante bastante interesantes. Aquí veis pues todas las bandejas para el paso de instalaciones, aquí los conductos de ventilación. Entiendo que para los equipos de climatización y bueno, aquí vais viendo los paneles de Pladur, ese cartón yeso que se van instalando a lo largo de los perfiles metálicos de la Viga Museo. Estáis viendo ahora imágenes en el interior, esta parte de aquí, esta luz que se cuela por aquí abajo de momento es de los exteriores, ¿vale? De la parte que llega de la calle, es lo que daría hacia Paseo de la Castellana y por dentro pues bueno, vais viendo cómo se va avanzando en la ejecución de esos distintos muros y demás y bueno, vais viendo el acabado final que va adquiriendo esta zona del estadio en el lateral oeste. Vamos con más, esta parte está más próxima ya, es el extremo que quedaría hacia la zona de la Torre C, Torre C que por cierto aparece por ahí, como podéis ver, la parte de paneles de esa planta menos uno, bueno, de esa planta baja de la Viga Museo, pues podéis ver ahí todo el aislante que se está colocando entre los perfiles metálicos, luego irán fijando esos paneles de cartón yeso, quedará todo esta zona pues como hemos visto en las anteriores imágenes y esta zona de aquí también que se irá cubriendo con el paso de los próximos días de la presente semana, imagino que ya una vez se publique este vídeo seguramente ya hayan terminado de ejecutar toda esta zona. Por lo demás, más paso de instalaciones por arriba, esos tubos de plástico para el paso de cableado y además todo preparado para ir dejando esta zona completamente rematada, van realmente rápidos en la ejecución de esta zona de la Viga Museo. Aquí abajo podéis ver todo este material que se utiliza para ir colocando entre los perfiles metálicos a modo de aislante y aquí vais viendo pues bueno, como van avanzando poco a poco. Esta zona de aquí es muy probable que sea la planta superior de la Viga Museo, ¿vale? Aquí estáis viendo pues como van avanzando y todos los metros que quedan hasta el final. Si habéis visto los vídeos de esta semana y de la anterior, pues os daréis cuenta de que han ido avanzando a muy buen ritmo en esa parte superior de la planta superior de la Viga Museo. Vamos al interior ahora del Santiago Bernabéu porque aquí tenemos pues imágenes bastante interesantes. Ya hemos estado siguiendo y esto sí que lo podemos ver en el día a día de la obra con la instalación de esas lonas en la parte inferior de la cubierta del lateral este. Como podéis ver, pues aquí están instalados ya todos los calefactores para esa zona de grada del lateral este de Padre Damián. Vamos a ver imágenes ahora bastante curiosas también de esos trabajos que se están realizando en el nuevo graderío de Padre Damián con esa imprimación que se está dando a las piezas de hormigón. Esto es lo que nos indica y creo que luego va a haber una imagen más clara. Se pueden ver las perforaciones para los soportes de los asientos y tengo la sensación de que dentro de muy poquito vamos a empezar a ver en esa zona la instalación de los nuevos asientos. Aquí estáis viendo cómo se va avanzando. Aquí os decía que se ven esos puntitos a lo largo de las piezas de hormigón en los que podemos intuir que puedan ser las perforaciones. Aquí se ven en blanco, pero creo que son las marcas, las fijaciones y tal para ir luego instalando los soportes de los asientos. Aquí veis uno de los vomitorios y tal con escaleras a izquierda, a derecha y estas de aquí que continúan hacia la parte inferior de la grada y luego las piezas de hormigón que van componiendo esas escaleras hacia los niveles más elevados de la grada. Estamos viendo aquí cómo van dando esa imprimación a lo largo de las piezas, a lo largo de las piezas de hormigón prefabricado y aquí veis de nuevo una imagen de esta parte superior de la grada. Imágenes realmente espectaculares. De verdad que es que el vídeo es impresionante. Yo lo he visto ya un par de veces y la verdad es que es una auténtica pasada. Así que ya sabéis, aquí estamos viendo algunas de las capturas. Hay más cosas que podéis ver en ese vídeo y bueno, os animo a que vayáis a verlo si no lo habéis hecho todavía porque son rincones a los que normalmente, habitualmente no solemos tener acceso ni en muchas veces, ni en cantidad, ni tampoco en calidad porque aquí la verdad es que se nota que está grabado con mucho mimo, con mucho cariño, con mucho tiento y demás sin presiones. Y bueno, aquí vais viendo cómo va configurándose esa nueva grada del lateral este en Padre Damián y bueno, aquí vais viendo esos trabajos de imprimación que os comentaba en la foto anterior. Iremos viendo esto cómo se va replicando con el paso de las semanas y esperemos que pronto pueda estar esta grada totalmente disponible. Recordad, chicos, también que os voy a pedir que vayáis dándole un buen me gusta a este vídeo si no lo habéis hecho todavía. Ahora vamos a continuar con más imágenes pero ya sabéis que eso ayuda a que el canal siga creciendo, siga llegando a cada vez más madridistas. Vamos, está el canal lanzado ya por los 160.000 suscriptores, así que ya sabéis, dadle ahí un empujoncito y suscribíos al canal si sois nuevos, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ir ahora a la pasarela 360 grados en la parte que va recorriendo el lateral este, estamos en Padre Damián. Fijaos las piezas de esa visera que va tapando, no totalmente, pero sí una buena zona de esa pasarela 360 grados. Luego aquí tendremos que ver cómo van instalando las lamas, bueno, módulos, soportes y tal para la colocación de lamas en esta parte de visera de la pasarela 360 grados. Veis los apoyos en las zonas inferiores y luego tenemos cada X metros estos apoyos aquí verticales que no sé si son definitivos o si son provisionales a la espera de continuar con esos avances a lo largo de la estructura. Y una vez ya esté todo ejecutado, yo creo, me inclino a pensar que será suficiente con los apoyos que van teniendo, pues estas tubulares que van uniendo por debajo las piezas de la visera, pues desde ahí parten luego esos apoyos hacia las tubulares de esas pirámides que veíamos que componían la viga corona del lateral este y que bueno, que las tenemos aquí presentes. Yo creo que luego con estos apoyos que vamos viendo aquí a lo largo de la pasarela 360 grados será suficiente y se podrán retirar estos apoyos verticales que tenemos no solo aquí, sino que, pues como podéis ver, tenemos también en esa posición, en esa otra allí y yo creo que eso se han ido colocando por las fases de construcción que se han ido llevando a cabo para la colocación de las piezas y pues para que no aparezcan momentos, torsores y demás y no se vayan deformando, pues se han ido colocando esas piezas mientras se ha ido ejecutando. Bajamos ahora al parking subterráneo de la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos aquí como todavía continuamos teniendo ese hueco, ¿no?, del parking, vamos, por donde pasaba anteriormente la grúa, la grúa torre de la Plaza de Sagrados Corazones y como en los niveles inferiores todo esto ya está cerrado porque esta es la planta menos uno del parking, que es la que tiene el doble de altura y si os fijáis, pues claro, este hueco tendría que llegar hasta la planta menos cuatro del parking y aquí, pues bueno, ya podéis observar como está todo cerrado y el último tramo que se cerrará en esa Plaza de Sagrados Corazones será este cuadrado que tenemos aquí arriba todavía en la parte superior y que conecta con la superficie. Ya vimos la semana pasada también que en los niveles inferiores se va avanzando muy rápido a la hora de pintar las plazas, de las señales, de los pasos de cebras, etcétera, etcétera, toda la señalética que se va instalando en el parking y bueno, pues aquí vais viendo una de esas imágenes y vais viendo cómo va avanzando absolutamente todo. También imágenes de esos asientos en los nuevos sectores del estadio, aquí los vais a ver, irán apareciendo en futuros vídeos, iremos sacando más imágenes de los asientos según se vayan instalando, me han mandado más imágenes todavía de la zona de prensa, así que en un futuro vídeo lo volveremos a ver, seguramente mañana, así que muchas gracias, José, por haber compartido esas imágenes con nosotros, vamos a seguir viendo más cosas. Esto ya os lo puse la semana pasada, voy a quitar aquí un momento la cámara, ya sabéis que esto en un vídeo lo estuvimos tratando, pero para que seáis conscientes y tal de lo que hay, pues estos son los prototipos que se están probando para el cierre del estadio, para esas partes inferiores, puertas y demás, luego esto evidentemente no va a ser todo igual, habrá zonas con cristales, o sea, con muros de cristal para esas tiendas, escaparates, etcétera, habrá puertas de acceso al interior del estadio, que imagino que no serán así, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea y para que lo vayamos teniendo fresco, pues aquí os lo repito. También vimos en el vídeo de la zona de prensa, esa parte acristalada, ¿no?, de la parte superior del nuevo edificio de Padre Damián, quería volver a rescatarlo aquí para volver a mostraroslo, vamos a ver también imágenes de las galerías, hemos tenido en el canal, pues, un vídeo bastante completo recorriendo las entrañas del Santiago Bernabéu, galerías, etcétera, vamos a ver ahora al final imágenes del palco del primer anfiteatro en el que ya se han ido instalando esos perfiles metálicos que llevamos bastante tiempo sin verlos porque llevan algo más de dos semanas cubiertos por esas lonas azules, así que ahora enseguida le echaremos un vistazo mientras seguimos por eso, analizando el aspecto que va presentando el interior del Bernabéu en esa reconstrucción de los distintos anillos que dan sobre todo a la zona de los palcos BIM, ¿vale?, primer y segundo anfiteatro, son zonas que están sufriendo, pues, una transformación realmente increíble. Aquí vais viendo nuevos espacios, nuevas galerías, poquito a poco todos esos grandes espacios diáfanos que íbamos teniendo, pues, bueno, se van reorganizando, se van cerrando con esos muros de ladrillo que, pues, bueno, durante estas últimas semanas, últimos meses, pues, hemos visto que el flujo logístico de la llegada de palés y palés de ladrillo, pues, es incesante y, pues, está sirviendo para todo esto, para seguir reorganizando el interior del Santiago Bernabéu. Nuevos espacios que vamos viendo. Aquí tenéis también esto. Mañana os publicaré un nuevo vídeo sobre el hipogeo, pero, bueno, aquí podéis ver los avances que se están consiguiendo. Toda esta zona lo veíamos en el vídeo anterior, que estaba pendiente de hormigonar y, como podéis ver, pues, bueno, aquí ya se ha hormigonado. Esperarán a que Frague durante estos próximos días y volverán a subir un nuevo nivel en las próximas semanas. Estamos ya asistiendo al cierre final de ese hueco que queda en el fondo sur. Así que, bueno, noticias bastante importantes y bastante interesantes. Fijaros por aquí, como en los laterales del hipogeo, que lo comentaremos en el vídeo de mañana, pues, bueno, podéis ver esos conductos de ventilación para las instalaciones y demás, que ya están instalados mayoritariamente en la pared que da hacia el terreno de juego, en la zona de las gradas, pero, bueno, todavía hay niveles en los que se almacenan estas piezas en los laterales. Y vamos con más cosas porque me han llegado estas imágenes de lamas de fachada que tienen este tipo de sistema. Esto no lo habíamos visto hasta ahora. Tienen como esta especie de cajones, ¿no? Por aquí, de puertas, de trampillas y demás. Entiendo que para revisar el estado de algunas instalaciones que tengan que recorrer la zona, me ha llamado bastante la atención. Aquí lo podéis ver con los plásticos adhesivos, protectores y demás. Aquí veis el sistema que es, pues, diferente a las lamas que hemos estado viendo llegar para la fachada del estadio ahora. Y luego también, y me han dicho, oye, a ver si esto no van a ser pruebas porque algunas de ellas a lo mejor pueden contar con células fotovoltaicas. No lo sé. Aquí podéis ver el sistema que le han puesto, ¿no? Aquí para probarlo con este sistema hidráulico. Entiendo que estarán haciendo pruebas de inclinación para algunas de esas lamas. Así que, bueno, de momento, pues algo así bastante sorprendente que hemos podido ver, ¿no? Y ahora ya sí que sí, os voy a pedir que, de nuevo, si habéis llegado hasta aquí y todavía no lo habéis hecho porque estabais esperando hacia el final del vídeo, os voy a pedir ahora sí que le deis un buen me gusta, que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones porque vamos a ver esas imágenes de los avances que se están produciendo en los palcos del primer anfiteatro que están cubiertos por la lona. Aquí podéis ver, en uno de los partidos, pues me debisteis meter ahí la mano por debajo de la lona para sacar unas instantáneas. Y, bueno, aquí estáis viendo, pues, los trabajos que están llevando a cabo para configurar esos palcos del anillo del primer anfiteatro. Esta es la visera de hormigón que va por la parte de arriba que se ha hecho homogéneo alrededor de todo el estadio y que, bueno, que creo que le da un buen aspecto, ¿no?, ir igualando esas zonas del Bernabéu. Y, bueno, pues aquí vais viendo ya, incluso con las mampares instaladas, con las puertas, con los tiradores y demás, de momento esa zona interior ahí con esa especie de barandilla, ¿no? Luego a ver ahí cómo van colocando. Seguramente a lo mejor colocan alguna zona de barra y demás en esas zonas de cristalera. Pero, bueno, son imágenes bastante interesantes y que a mí personalmente me ha encantado ver. Muchas gracias por haberme las mandado por correo. Además, las tenía totalmente desubicadas. No daba con ellas. Llevo una semana ahí que he lanzado un grito de auxilio en los vídeos diarios para que la persona que me las envió, pues, bueno, que me las volviese a mandar. Y, bueno, son imágenes bastante, bastante chulas que sirven para ir viendo cómo se van reconstruyendo todos esos palcos del primer anfiteatro. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Os dejo por aquí nuevos vídeos para que sigáis entretenidos con lo que sea. Actividad de la obra, actualidad del Real Madrid, el Barça Gate, absolutamente todo. Espero que os lo estéis pasando bien, que os divirtáis, que sigáis dejándome vuestros comentarios en los vídeos y nos vemos dentro de muy poquito. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.